Ahora sí, nuevamente, los hermanos González Para toda mi gente de Bolivia Esa guitarrita Víctor Así, así Ay, cancha chiquito, lindo cuchadito Víctor languerito, orgullosito Ay, cancha chiquito, lindo cuchadito Víctor languerito, orgullosito Tocanquita quinquín, sonas cusichinquín Chotas, cholas, tababas, burrichinquín Tocanquita quinquín, sonas cusichinquín Chotas, cholas, tababas, burrichinquín Dale, 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 chanquerito Vamos, vamos Báilalo, báilalo, báilalo Lindo paquenito, yo también te amo ¿Por qué no me llamas a mi celular? Lindo paquenito, yo también te amo ¿Por qué no me llamas a mi celular? Si tanto me quieres ¿Por qué no me buscas? Búscame, llámame hasta encontrarme Ay, 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 ay Búscame hasta encontrar chiquito Sa, sa, sapateadito, sapateadito Vamos, David Con ese charanguito ¿Por qué no me llamas a mi celular?